Y ahí voy poniendo nada más cositas, cerecitas en el pastel, mi querido Jaime Hernández. Escucho tus opiniones, tus comentarios del tema que así consideres. Pues yo creo que, mira, es muy interesante lo que ha ocurrido en Venezuela. Para empezar, yo realmente me resulta inadmisible, inadmisible, el hecho de que tantas naciones, por ejemplo, Paraguay, Argentina, Panamá, que acaba de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, porque sí, España, que todavía actué de forma tan condescendiente, diciéndole no vamos a respetar a que las cosas se aclaren, la arrogancia de María Corina al decir que ella ya había ganado sin tener... todavía todos los datos consigo y sin responder un montón de preguntas. ¿Cómo había conseguido más del 43% de las actas? De todas maneras, la Comisión Nacional Electoral de Venezuela ya había anticipado que se iban a entregar todas las actas. A mí se me hace realmente inaceptable esta intromisión de algunas naciones para tratar de socavar la legitimidad de las elecciones en Venezuela. Más prudente se me hizo la actitud del presidente de México diciendo nosotros vamos a depender de la información que suministre el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que por cierto, es una de las instituciones más vigiladas, más auditadas. Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más probados, más transparentes, y creo que realmente se van a topar con un muro quienes quieran cuestionar el resultado de las elecciones. Dicho esto, yo sí creo que Venezuela, o por lo menos Nicolás Maduro, pudo haber trabajado a favor de la autorreducción de su poder apostando por ya un recambio, un recambio que le diera mayor legitimidad, que realmente la gente viviera con realmente una esperanza de cambio, porque yo creo que la tentación de Maduro de eternizarse en el poder le hace un flaco servicio a la democracia. Pero, pero ahí hay que decirlo, ahí la última palabra la tiene el pueblo de Venezuela. La última palabra recae en todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos que decidan, hayan decidido apostar por la continuidad del señor Nicolás Maduro como presidente constitucional hasta 1931, y una cosa que llamó poderosamente la atención, y digamos que esta es una variable que no encaja en la narrativa, en el relato de la oposición, es el hecho de que estas elecciones se hayan llevado, se hayan realizado con una paz en todo el país, no ha habido mayores de violencia mayor, y yo creo que esto contrasta con las acusaciones que lanzó ayer la oposición, desde ayer María Corina, que se ha convertido en la voz que manda, porque incluso ha opacado, ha eclipsado al candidato a la presidencia. A mí me llamó muchísimo la atención y el manejo de medios, por ejemplo, la cadena CNN, evidentemente, había un sesgo impresionante a favor de María Corina, adelantando el fraude, desde España, los medios españoles igual, ¿no? Entonces uno tenía que estar haciendo zapping para realmente hacer una idea meridianamente clara de lo que realmente estaba en juego. Yo creo que estas elecciones han sido ganadas por Nicolás Maduro y creo que el gobierno de Estados Unidos haría bien en reconocer esta victoria porque, mira, llevamos tantos años de acoso del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y no ha funcionado en absoluto. Hay estudios que demuestran que la política de sanciones, del embargo comercial y de sanciones contra Venezuela han causado un número impresionante de víctimas. Ha desatado una estampida migratoria que hoy llega a nuestro país. México está lleno de venezolanos, todo el continente, todo el hemisferio, Colombia, España, Estados Unidos. Entonces yo creo que Estados Unidos se sigue dando un tiro en el pie y esto es por la estúpida arrogancia de Estados Unidos que no quiere reconocer que ha llegado la hora de cambiar de chip. Ya no puede seguir aplicando la misma política exterior que empleó durante los años de la Guerra Fría hacia América Latina. Todo hace poco, por cierto, hubo una audiencia, una audiencia y el título fue muy interesante, cómo le pusieron a la audiencia. Dijeron cómo Estados Unidos ha ignorado a América Latina. Y esto te dice todo. Todos los analistas y los estudiosos serios que han visto la relación de Estados Unidos con América Latina, Cuba en particular y Venezuela, te dicen lo mismo. Este diagnóstico ya se lo habían entregado desde la administración de Barack Obama. Por eso Barack Obama había iniciado este periodo de deshielo de las relaciones con Cuba. Pero claro, como entró a la Casa Blanca, ese señor Donald Trump echó por tierra todos estos esfuerzos. Y cayeron por tierra todos los intentos para cambiar la política exterior, fundamentalmente hacia América Latina. Yo creo que Estados Unidos va a seguir tropezándose. Si quiere seguir apostando por arrinconar aún más a Venezuela, no le van a resultar las cosas, sobre todo porque hay que tener en cuenta cuáles son los planes futuros de Venezuela. Venezuela está a punto de ingresar al grupo de los BRICS. Venezuela ha restablecido sus relaciones diplomáticas de cooperación comercial con Colombia. Y esto va a aliviar de una u otra forma la situación de Venezuela. Y yo creo que Estados Unidos va a seguir equivocándose si quiere seguir penalizando a Venezuela. Yo digo que aquí lo que tendría que hacer, independientemente de la opinión que tenga todo mundo, yo incluido, es respetar la decisión, la voluntad del pueblo de Venezuela.